Después de salir a la calle, entiendo que lo estamos jugando Después de rascarte la sombra, ya ves que me voy despejando Y no puedo dejar de querer encontrar los días que cayeron del árbol Las noches que seguimos de largo, para ver y saber Después de salir a la calle, entiendo que lo estamos jugando Después de rascarte la sombra, ya ves que me voy despejando Y no puedo dejar de querer encontrar los días que subimos al alto Las rutas que tomamos de asalto Contra el cielo y la luz Contra el cielo y la luz Y no puedo parar de querer encontrar los días que subimos al árbol Las noches que pasamos de largo, para ver y saber Para ver y saber ¡Suscríbete al canal! 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 Sé, queda el agua entre los pies Cuando nadie está para repararnos Ves, sangran las antenas Ves, piernas, piernas Ves, toda lluvia huele bien Todo espacio es gas Si no lo rellenas Sé, piernas por las noches Ves, piernas, piernas Ves, piernas, piernas Ves, piernas, piernas Puedes, piernas, piernas Ves, piernas, piernas Despertando del entierro Dale mil tu mirar Enfocándose en mí Sorprendido es por el duelo Puede que sea tarde o temprano Para retornar a la vida En el vientre de un cabrillo Al te di, al te vas con el año que di Convencible eres tu alba Puede ser vos y yo por ahí Entonando canciones de amor Muertas y dar un descanso al demonio De la voz, el reto se hace a mí De la voz del puerto La mística que danza Siempre en círculos A veces se enamora Y el labio se fuego La música y esperanza Es el libro En el vientre de un cabrillo Hoy, ahí me fui por penar Sin pensar en tono de canciones Puertas y dar un descanso al demonio De la voz, el reto se hace a mí En el vientre de un cabrillo De la voz, el reto se hace a mí La música y esperanza Desde mi dolor Desde mi dolor En el vientre de un cabrillo En el vientre de un cabrillo No, no, no Es ese gran color que rocías Ves como un pobre dios te sigila Y yo que trataba de explicar La superficie del sonido Te me vas Y con un mapa voy a buscarte Voy con mi criba Voy por arena Hoy yo necesito un ventanal Para mirarte caminar Frente a mí Cuando comenzaba a percibir Tu calor y toda la verdad Ya sé al final Que pasó Una nuez y un imán No te dejan verme 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 Se pliega atón, esta es mi piel, echando el dor Haz curiosamente a una canción para que cantemos en el bar otra vez Cuadros de las luces al pasar, vienen en estrellas al pisar Yo ya sé al final qué pasó Tanto aquí como allá, no me dejan duerme No me dejan duerme No me dejan duerme Tierra en tu lugar Tierra en tu lugar